Bueno, ahora resulta que científicos encuentran un error que la bandera de México ha ocultado por más de 100 años. Sí amigos, el águila, la serpiente y el nopal son los elementos básicos del escudo de la bandera mexicana. Pero hay otro en el que pocas veces se ha ocultado un error desde el siglo XIX. Se trata de una media luna de hojas que marca a los tres elementos básicos. Se supone que son hojas de laurel, las hojas del escudo mexicano. ¿Si ves dónde está el error? ¿Tú te das cuenta en dónde es? Deja tu comentario abajo amigos y déjame saber si tú puedes ver el error de la bandera de México. Yo la verdad no lo noto, yo la veo como si fuera la bandera nacional de México. ¿Por qué es de mi país? Deja tu comentario y regresamos luego para analizar más bien lo que están diciendo sobre la bandera de México.